Mariano Rajoy se reunirá el martes con representantes de Coalición Canaria. Este partido y Nueva Canarias podrían ser determinantes en la investidura del nuevo presidente del Gobierno. Las escasas posibilidades de que Rajoy cuente con el apoyo del PSOE impulsan un hipotético Pacto A3 formado por PP, Ciudadanos y PNV que sumarían 174 escaños y a los que habría que sumar dos diputados que votaran sí o se abstuvieran. Justo los que tienen nacionalismo canario en la Cámara, Ana Oramas de Coalición Canaria y Pedro Quevedo de Nueva Canarias, elegido en la candidatura del PSOE pero que pasará al grupo mixto en cuanto se constituyan las cámaras, como hizo tras los comicios de diciembre. Oramas ya ha avanzado que su partido acude dispuesto a dialogar para lograr un acuerdo, pues considera que es necesario que España cuente con un Gobierno cuanto antes y descarta la celebración de unas terceras elecciones. La diputada ha advertido también de que no quieren firmar con Rajoy un contrato de adhesión y que pedirán al líder del PP un cambio en sus políticas, sobre todo en las de materia social y relacionadas con los derechos de los ciudadanos. Los socialistas, por su parte, están dispuestos a hablar de cuestiones de Estado como la lucha antiterrorista, pero instan al PP a que conforme una mayoría con el centro derecha español.